Solo te remindo que la versión narrativa inglesa de este video también está disponible en el canal. En el camino, Jack recluta aliados para derrotar a algunos de los secuaces de Aku y otros villanos antes de llegar al dominante superior para derrotarlo y encontrar el portal que puede devolver a Jack a su propio tiempo. Un joven príncipe de un reino feudal de Japón, cuyo padre recibió una katana mágica de tres dioses, Ra, Rama y Odin, que pudo y había usado para derrotar y encarcelar al demonio sobrenatural Aku. Ocho años después, Aku escapa, se apodera de la tierra y retiene al emperador como rehén, pero no antes de que su padre envíe al príncipe a viajar por el mundo y entrenar para que pueda regresar y usar la espada mágica para derrotar a Aku. A su regreso, el príncipe convertido en samurái se enfrenta y casi derrota a Aku, pero antes de que pueda dar un golpe final, Aku crea un portal de tiempo que lo envía al futuro lejano, con la anticipación de que podría lidiar con el samurái en ese momento. El príncipe samurái llega a una tierra distópica retrofuturista gobernada por Aku. Las primeras personas que encuentra lo llaman Jack como una forma de jerga, que adopta como su nombre. Este Funko Pop lleva el número 1052 correspondiente a la serie Pop Animación y fue lanzado en el año 2021. Así que dime, ¿te ha gustado este Funko Pop? ¿Ya conocías este asombroso personaje? Me encantaría saber sus opiniones, anímate y déjame unas palabras aquí debajo en la cajita de comentarios, los estaré leyendo y contestando con mucho gusto. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle un fuerte like y compartir el video para que más personas puedan unirse a nuestro clan. Nos vemos en el próximo video kitsunes. Y recuerden, jamás dejen de coleccionar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!